El ministro Oscar Vera Gargurevich encabezó una reunión de trabajo con 31 altos directivos de empresas mineras peruanas y extranjeras, con quienes abordó los logros alcanzados por el Minem para destrabar inversiones y agilizar procesos que coadyuven a la implementación de nuevos proyectos mineros que generen desarrollo, empleo y crecimiento en beneficio de millones de peruanos. De acuerdo al Boletín Estadístico Minero, en el mes de junio la producción de cobre, zinc, plata, plomo, hierro, estaño y molibdeno experimentaron aumentos significativos en comparación al mismo periodo del año pasado. Las transferencias de recursos generados por la minería a las regiones sumaron más de 6.628 millones al mes de julio. Asimismo, las regiones de Ancash, Arequipa e Ica lideran la captación de recursos a nivel nacional. La inversión minera reportó un incremento del 9.6% en comparación con el mes anterior, alcanzando la mayor cifra ejecutada en lo que va del año 2023. La inversión acumulada al primer semestre asciende a más de 1.895 millones y que al cierre del año se espera ejecutar más de 4.700 millones en este rubro. Actualmente existen en el país cuatro proyectos de centrales eléctricas con energías renovables que se construyen en Ica, Moquegua y Puno con una inversión de 841 millones de dólares. Los proyectos inyectarán una potencia de 561.4 megavatios al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Se realizó el lanzamiento oficial de la primera expoferia regional Titicaca Mining 2023. El evento se desarrollará del 12 al 14 de septiembre en el Centro de Convenciones de la Universidad Nacional de Altiplano y permitirá analizar, debatir y compartir experiencias exitosas de la región de Puno, así como fortalecer y promover el desarrollo sostenible y responsable de la pequeña minería y minería artesanal. A través de la Dirección General de Formalización Minera, el MINEM ha puesto en marcha una propuesta de herramienta tecnológica para la comercialización del oro. Asimismo, realizó la cuarta pasantía en tecnologías limpias en beneficio de la pequeña minería y minería artesanal formal y en vías de formalización de Madre de Dios.